La verdad que esto ha traído un análisis muy amplio sobre las encuestas y quiero advertir que al final voy a hacer una aclaración y así dejo complacido a algunas personas y el programa como responsable de un comentario que hiciera el viernes pasado, refiriéndome a la guerrita que se había destapado la semana antepasada o la pasada respecto a los comentarios de las vidas privadas de la persona y en lo que caíamos y presentamos una imagen del lobista o asesor de Gonzalo en el exterior que había renunciado. Lo único que esa parte traía una indicación en amarillo que aunque no la leímos se dejó entrever la dificultad de que estuviera este con los Estados Unidos, para no repetir. Y estoy haciendo un postdata, ¿verdad?, de que eso no era real porque precisamente estaba criticando que no podíamos seguir en eso porque mira lo que traía. Vamos a verlo ahí. Al final hay una nota que mandé ahí lo que dejaba entrever la lucha de los partidos respecto a la desemporvar pasado de personas que hoy están en la política queriéndolo denostar. Entonces, en el listing diario aparece la renuncia del ex gobernador para finalizar ahí, que fue la foto de Gonzalo y su asesor o lobista. Ahí está, Luis Fortunio renunció como cabildero de Gonzalo en Washington porque... Supuestamente, este tenía vínculos o lo estaban requiriendo en Estados Unidos. Esa parte ahí es la que quiero aclarar de que no es así porque lo que está trayendo es un pleito innecesario de sacarle trapitos al sol a la persona y yo no creo que ese debe ser el debate. Hay muchas cosas por las que yo puedo criticar a Gonzalo. Sí, pero es bueno aclarar, Francis, que ahí se dijo que Gonzalo Castillo no tenía visa y que Gonzalo Castillo tenía una orden de captura de Estados Unidos y esa información no era correcta. Pero eso lo decía, era lo que yo criticaba de que mira lo que ha traído el traer eso. Pero que esa parte amarilla es un fake news, o sea, eso no es real. Sí, eso no es real, pero claro que sí. Tú sabes, esa información que está ahí, ese párrafo amarillo no está. Permíteme, porque se supone que yo estoy haciendo la aclaración porque no quiero que se digan. Bueno, de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras, es precisamente lo que he criticado y que lo que trae consigo, bueno, vamos a poner las pasiones y le ponen de más o le quitan. Y eso es reprochable y nosotros no nos adherimos a esa campaña de descrédito. Aclarado esto, yo quiero hoy entrar a mi tema. Por responsabilidad lo he hecho. Miren, yo he enviado, decía yo que estas encuestas y en la forma que se están haciendo, han traído una serie de opiniones que a nivel nacional yo recogí de los tuits de las personas que han opinado hoy, pero resulta que más que satisfacción han sentido repudio. Y eso a mí me ha llamado la atención. Es el caso de estos tuits que yo hice cactus, y por favor lo colocan, la foto donde están los tres cactus de la primera foto. Para yo entonces explicar. Aparece Miguel Guerrero, es curioso, no, no, esa no, esa va después. Donde están tres cactus de Twitter. Entonces, yo lo voy a ir leyendo. Hace una semana se archivara una encuesta galo, cuyos resultados son muy diferentes a los que dice la publicada hoy en los medios del Grupo Corripio. Ahí está Miguel Guerrero. Ahí está Miguel Guerrero. En el lado aparece Julio Martínez Pozo, muy incómodo, y yo tengo un audio de hoy, del programa Soy de la Mañana. ¿Qué pasa? Entonces tú me vas a coger la de la retractación, como que era parte de mi tema. No, ese era el tiempo del programa que me estaba pidiendo que yo lo aclarara. ¿Sí o no? Entonces, hoy en el sol de la mañana hablo con prueba, contundente, de cómo se articula esta manipulación muy alejada de la realidad actual del cuadro electoral con mira a las elecciones del 5. No solo han enseñado el refajo, se ven otras cosas. Y José Tomás se ha deslindado no por la encuesta, sino la oposición será la única responsable del contagio masivo que se está produciendo en la población dominicana. Pero él está en Washington, propiciando el miedo. Y esto se liga y nos crea un ambiente de duda a la población que quien dice a quien le creo. Pues vamos entonces a la otra muestra. Resulta que ese tweet, vamos a escuchar un audio al inicio, lo que dice Martín Esposo hoy, porque él tiene unos datos que Carlos llamó a Acevedo para que no publicara lo que tenía. ¿Y eso le cae a quién? No fue la fuerza del pueblo que llamó. Vamos a verlo. ¿A quién le cae eso? Yo no sé. Bueno, no, esa es la última que yo quiero. El audio. ¿No está? ¿Qué dice el audio? Ah, que está en otro lugar. Pero fíjense lo que yo quiero entonces significar. Póngame entonces la que Nuria pone, que es la que realmente dio la galo como resultado. Y aquí se le ha colocado un 8 a Leonel. Míralo ahí. Esa fue la de enero, ¿verdad? ¿Tú ves? Enero de 2020. Entonces, se le ha planificado una reducción a Leonel y el que está en la calle juramentando. Óyeme la guerrita que hay. Todo eso lo están publicando hoy. ¿Pero qué tú entiendes entonces? Que han manipulado. Y Julio Martínez Pozo dice que no es la que la encuesta reduce más al otro, al candidato de ellos. Y la manipularon. Y hoy aparece abultada. ¿Pero quién la manipularía? Ah, no, eso sí. Imagínate quiénes son los que pagan. Y ahorita mandaron un voucher. Y Julio Martínez Pozo también hoy en su Twitter mandó los vouchers de pago de 750 mil pesos a Acevedo. Vamos a oír el audio. ¿Cuántos candidatos? Guillermo Moreno, dos llamadas. Gonzalo Castillo, 30 llamadas. Luis Abinader, 285 llamadas. Y el doctor Leonel Fernández Sereinas recibió 395 llamadas. Crea toda una nubulosa que la población, si no entiende qué es el momento que está viviendo, nadie gana, nadie pierde. Por eso hay que tener un poco de cuidado al escuchar esto. Pero yo te voy a poner algo que es lo que yo quiero llegar al final. Julio Martínez Pozo. No, no lo tiene. No, no lo... Todavía. Bueno. Lo que él refiere es que hay una conversación con Ramón Acevedo donde Carlos, yo no sé el apellido, porque es Ramón que se le zafa, porque ellos estaban hablando en principio en clave, pero que no usemos la otra técnica de llamada, la de llamada. Y dice Acevedo, no, porque no se usó llamada. Está en una discusión para plantearse y eso es lo que se está viendo hoy. Denle seguimiento para que entonces entendamos qué está pasando con las encuestas, que lo que debiera de ser es una proyección científica de la involuntad de un pueblo al votar. Y por eso yo decía, si dentro del PLD se computa que hay un 15% que votaría por Leonel, entonces súmale lo que hoy tiene Leonel, lo que hoy tiene Leonel, a su verdadera encuesta. Y no es cierto que con la deficiencia, con la torpeza y con las negociaciones que han intentado de hacer con el PRM, grupos del PLD, para garantizar que se vayan en primera vuelta, pero ellos garantizarse, ellos, estar dentro del gobierno. Esas son otras que no se han querido plantear, pero eso está sucediendo ahora. Y se está dando en las redes, lo están dando. Entonces yo les consejo que no perdamos las esperanzas. Que verdaderamente cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ir a votar. Y el hecho de que una encuesta te desmerite o te baje la moral, no te dejes manipular que buscan eso, impactar negativamente para que no haya competición real. Sigamos avanzando dominicano, la democracia requiere de esa hegemonía, de ese pulmón. Y solamente se logra si el dominicano y dominicana vamos todos, habilitados votantes, a votar sin miedo. No es cierto que nos vamos a contagiar allí. No es cierto. Por eso que nosotros tenemos que ponerle más atención a la voluntad del pueblo, que es la que tiene que definir el 5 de julio las próximas elecciones. Bien, muchísimas gracias, Francis, por tu tema. Vamos nosotros a iniciar con WhatsApp con el 8429, que nos dice lo siguiente. Hola, buenos días. Mira, los pasajes de Villa Arriba los subieron, pero ellos montan 7 personas. ¿Por qué los subieron? O sea, están cobrando de más, pero montan la cantidad de personas de todos modos, dice él. José Martínez de Puerto Plata dice, buenos días nuevamente. Me encantaría que el joven Yerlán me dé su opinión sobre cuál país se ha manejado mejor con respecto a la pandemia. ¿Haití o nuestro país? Porque hasta Haití, que es un país económicamente muy por debajo de nosotros, ya la enfermedad hizo el pico. Cosa que aquí hace casi 100 días.